Son las 8 horas con 12 minutos, damos la bienvenida al licenciado Juan Acubio, analista político, Juan es experto en temas de desarrollo. Quisiéramos conocer también su visión, su mirada al informe a la nación que dio el presidente de la república, pero sobre todo algo que acaba de señalar y con mucha razón Caroline Ávila, lo más importante, mirar hacia dónde va el país, qué nos depara el futuro con lo que resta del gobierno de Novoa. Le damos la bienvenida al licenciado Acubio. Gracias Gustavo, muy buenos días, gracias por el espacio. Creo que el comentario sobre el informe a la nación presentado por el presidente Novoa nos circunscribe a una frase que podría resumir un poco ese análisis. Creo que el presidente está confundiendo la brevedad en sus intervenciones con la brevedad de los contenidos y no es lo mismo. Se agradece que no sean esos informes interminables, aburridos, larguísimos, llenos de cifras incomprensibles, pero tampoco es que eso puede ser descompensado con una ausencia total de información y de información verificable. Creo que en ese sentido, claro, es muy difícil hacer análisis sobre un informe tan escueto. ¿Qué decir en cuanto a la imprecisión en las cifras que se ha señalado por parte de analistas y en análisis objetivos como de verificación de datos? Yo me centraría más bien en las líneas generales. O sea, el presidente hace un informe donde se centra sobre todo en el tema de la lucha contra la inseguridad y lamentablemente vemos los últimos informes de la propia policía que hay provincias o hay cantones donde los asesinatos, los militares violentas, incluso se han cuadruplicado. Acabo de ver un informe por la mañana en un reportaje de televisión. Se han duplicado, se han cuadruplicado, han subido en porcentajes de los grandes significativos. En otros se han reducido. ¿Eso qué es lo que significa, Gustavo, que hemos hablado aquí tantas veces? El tema de la violencia no es un tema de control policial y militar. No es un tema de una guerra interna donde lo más sorprendente es que hay una guerra donde no existe un enemigo abatido. Simplemente hay una cantidad de gente que detienen, que luego dejan en libertad. Algunos los procesan y los encarcelan. Por eso no va a resolver un tema de fondo y aquí lo hemos analizado. Mientras el narcotráfico sea un gran negocio, mientras la demanda mundial de drogas y de otras sustancias ilícitas, como por ejemplo el oro, que no es una sustancia ilícita, pero su producción, sus procesos son ilícitos, mientras existe esa demanda el negocio va a continuar. Por lo tanto, la lógica del crimen organizado se va a mantener y probablemente se incremente. Ahora, Juan, muy buenos días. Retomando quizás el tema de este informe a la Nación, mucho se ha dicho de que fue estructurado y concebido únicamente con miras al proceso electoral, que prácticamente ya estamos viviendo de cara al año 2025 y la posible reelección de Daniel Novoa Asín. ¿Cómo ve usted esta coyuntura política y si efectivamente este formato que se utilizó fue uno para cubrir quizás las flaquezas del presidente del gobierno, pero además para evitar que meta la pata y dirigido quizás a un público mucho más joven, en este caso la generación Z? Totalmente de acuerdo con su apreciación, Rosana. Creo que fue el primer acto de campaña ya masiva, de grandes dimensiones para la reelección del presidente Novoa. Es obvio, el formato no solamente era un formato gráfico, que es lo que se estila actualmente en la estrategia político-electoral, sino que estaba orientada a un segmento en la población que es lo que se entiende que fue la base de su adhesión electoral en las elecciones pasadas. Es decir, no es casual. Creo que la estrategia comunicacional utilizada en el mensaje tiene un claro propósito electoral. ¿Cómo ve la estrategia de seguridad del gobierno? Bueno, aparentemente hay una focalización. Esto es lo que dice el gobierno con sus últimas acciones en siete provincias del país, que son aquellas en las que se decretó el estado de excepción. Y cabe indicar también que en esta semana se aprobaría oficialmente un nuevo programa actualizado, refrescado en cuanto a la lucha contra la inseguridad. Gustavo, el gran problema del fracaso de esa estrategia es lo que ya se advirtió en el mes de enero. Obviamente, de entrada iba a haber un escenario favorable luego de la intervención de las Fuerzas Armadas, de la policía, de esa intervención masiva en las calles. Pero obvio, pero claro, estamos hablando de un enemigo que no se va a quedar con los brazos caídos y que tiene formas de reaccionar y de responder a esa estrategia. Lo estamos viendo ahora. Está viendo el último informe que presentaron de cómo el crimen organizado estaría de alguna manera ganando una iniciativa a la ofensiva oficial. Y eso tiene que ver con un reacondicionamiento de sus territorios, de sus estrategias, de sus controles territoriales. Entonces, ahora vemos que se ha desplazado de un cantón hacia otro, que es intensificado en Manaví y ha reducido un poco su presencia. ¿Por qué razón? Porque claro, estamos frente a un enemigo poderoso que no es que se va a milanar frente a una ofensiva de las Fuerzas Armadas. Están acostumbrados justamente a confrontar esas situaciones. Y era toda cuestión de tiempo. Yo me lamento haber sido un poco pesimista respecto de esa decisión del gobierno, pero estamos a la luz de lo que está sucediendo. Estamos confirmando que en efecto la reacción de las bandas criminales se demoró un poco, pero ya la estamos de este momento viendo en cosas concretas, en cosas obvias. Fíjese lo que acaba de suceder en los últimos dos feriados. Se ha mantenido y si no se ha incrementado el número de asesinatos. Y en lo importante, en lo que viene a futuro, aprovechando justamente de que usted es un experto en temas de desarrollo. ¿Cómo se ve el futuro de los ecuatorianos? Iniciando por lo más básico hasta otras necesidades mayores de mejor perspectiva del ser humano. Temas de alimentación, de salud, de vivienda, de empleo, de oportunidades. ¿Cómo se perfila el país? Yo veo bastante complicado el futuro, sobre todo porque no hay una definición clara de parte del gobierno. Así como su plan de lucha contra la inseguridad no fue jamás planteado como una estrategia planificada, socializada, compartida, tampoco veo que en el plano de la economía exista una decisión clara. Me parece que dan muchos palos de ciego. Usted acaba de leer el informe de Marco Flores, un economista muy respetable, que dice cómo está colapsando el sector público, que es uno de los autores fundamentales para sostener y potenciar la economía. Entonces, frente a esa situación, ¿cuáles son los resultados de la situación del país? Mayor migración, mayor desempleo, menos ofertas en el campo educativo, una crisis de más salud que se está acentuando. ¿Por qué razón? Porque no existe una política de Estado clara para tratar de resolver o de enfrentar esos problemas fundamentales de la vida diaria de la gente. Entonces, estamos abocados a que, como fue el informe de la Nación, es decir, a plantearnos una especie como de ilusión de país de lo que sería el Nuevo Ecuador, a partir de imágenes, a partir de resultados parciales, pero yo personalmente no veo que exista una estrategia, una hoja de ruta clara del gobierno respecto de temas fundamentales, de empleo, economía, seguridad, salud, educación. Entonces, ¿a qué nos vamos a abocar, Gustavo? Es a la apuesta por la reelección. Seguramente el gobierno tratará de hacer la mayor cantidad de apuestas de corte electoral clientelar para asegurar su reelección. Y claro, en esas condiciones, el país continuará la deriva. Fíjese, hemos tenido que recurrir nuevamente al FMI para pedirle 4.500 millones de dólares para tapar el hueco. Eso no es que es dinero que va a servir para reactivar la economía, para generar empleo, para resolver una serie de problemas estructurales y heredados de los gobiernos anteriores. No va a servir para pagar deuda, para tapar algunas necesidades urgentes. Y así no se puede gobernar un país. Y precisamente sobre la reelección, ¿cómo ve usted el camino, las posibilidades para Novoa? Un hecho importante en relación con su línea política se dio la semana pasada con la deserción del señor Topic. Bueno, el presidente no la tiene fácil. Sobre todo porque, como estamos confirmando, hay un descenso de su aceptación y su popularidad, un descenso importante. No sé cómo va a lograr mantener esos índices de aceptación con los que todavía cuenta durante los próximos seis meses. Sobre todo si no le funciona su estrategia estrella, su proyecto más emblemático que es la lucha contra la inseguridad. Si a estos humanos que no hay solución a los problemas cotidianos de la gente en términos de economía, de bienestar, de resolver sus problemas inmediatos, puede que esa aceptación vaya decayendo de manera más drástica. A mí me parece que si es que el presidente tampoco logra asegurar esas condiciones para su reelección en el país, probablemente vuelva a estar en una de esas situaciones volátiles donde puede pasar cualquier cosa. Ya lo experimentamos del año pasado, ganó el menos esperado, el menos planificado, el que menos aceptación en principio tenía la ciudadanía y es presidente de la República. Algo similar podría pasarnos en la próxima elección. Hay un problema gravísimo de tantos que tiene el país, pero que quizás se lo está manejando un poco colateralmente, que es el del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay una ley que se encuentra en proceso, pasó ya por el veto presidencial, volvió a la Corte Constitucional, va nuevamente a la Asamblea, mientras las cifras financieras del IES siguen deteriorándose. Un informe reciente da cuenta de que se acumuló unos 611 millones de dólares de déficit en el IES en el primer trimestre, más del mes de abril, en cuatro meses en este año. Gustavo, el tema del IES es complicadísimo, no lo digo yo, lo advierten los expertos de la temática, y eso podría implicar un colapso, no solamente la Seguridad Social, sino un colapso de toda la situación financiera del país. No se olvide que el IES es el mayor recaudador de aportes que tiene este país, son alrededor de 450 millones de dólares mensuales que ingresan a sus barcas y tienen un patrimonio gigantesco. Si usted lo compara con cualquier otra institución financiera, de largo el IES es la mayor institución financiera de este país, considerándolo en términos de recursos, digamos, monetarios. Si eso no se resuelve, si se sigue acumulando ese déficit, casi que crónico, que tiene el IES, podemos llegar a una situación catastrófica. Ya lo han advertido desde algunos sectores, que en pocos años podría empeñarse el fondo de pensiones, ¿no? Es decir, los quienes nos jubilaríamos ya no tendríamos de dónde recibir nuestros ingresos para sobrevivir. Y sin embargo, yo veo que las élites políticas del país, los grandes grupos de poder, se desentienden totalmente de esa problemática, están más preocupados por asegurar un modelo económico que satisfara sus intereses de ganancias, de incrementar sus réditos por las inversiones, que de un tema que es fundamental para el funcionamiento general de la sociedad. No es solamente un tema de los derechos de los trabajadores, la seguridad social tiene una serie de funciones que son importantísimas para un sector fundamental, que son los trabajadores, la gente que produce, y ahora actualmente los jóvenes que están siendo ya integrados a la seguridad social por este otro mecanismo. Si es que no se resuelve, si no se asume esa problemática con la debida responsabilidad y seriedad, podemos estar enfrentando una situación gravísima en los próximos años. Ahora quizás, Juan, también vale la pena hacer un análisis de lo que pasa en la Asamblea Nacional. El movimiento del presidente de la República ha logrado llevarse asambleístas de otras bancadas, de construye, de la propia revolución ciudadana y ha ido creciendo y fortaleciéndose. Claro que esto no le alcanza para ser una primera ni una segunda minoría todavía, pero hay un trabajo político dentro de esta coyuntura por parte de ADN. Están próximos a tratar y debatir las reformas que tienen que ver con los resultados de la consulta popular y de una u otra manera también va a tener incidencia en el proceso electoral del 2025. Rosana, la estrategia del gobierno es bastante clara, va a tratar de ir mermando, minando a las otras bancadas legislativas a ver si logra consolidar un bloque que le permita negociar en mejores condiciones. La aprobación de leyes, esa es una parte, pero otra parte es las elecciones del 2025. No se olvide que nosotros tenemos unos legisladores de una composición y una condición ética bastante voluble, bastante débil, ¿no? Y que no nos sorprendería que en función de la estrategia del gobierno de presentar candidaturas para el 2025, incluidas las legislativas, esté ya pensando seriamente en cambiarse de camiseta para alinearse con el partido de gobierno que ya ha sido aprobado a ADN en función de ser elegidos. Yo creo que una gran mayoría de legisladores de la Asamblea Nacional únicamente están pensando en su revisión, no están pensando en el momento político actual ni en los seis meses que vienen, sino en tratar de asegurarse una reelección. Si es que sus respectivas tiendas políticas, si es que sus respectivos partidos no les ofrecen esas condiciones, a mí, Rosana, no me sorprendería que pasen a engrosar las filas del gobierno. Obviamente, siempre y cuando las encuestas y las expectativas satisfagan o favorezcan esta opción electoral oficialista de ADN. De manera que no solamente pueden haber cambios en la composición actual de la Asamblea, no es este mecanismo que usted tan acertadamente ha señalado, sino en lo que podría venir a futuro para las decisiones del 2025. para finalizar, cabe recordar que dentro de un año tendremos nuevo presidente o presidenta de la República o al presidente nuevo ha reelegido. ¿Qué expectativas le genera este año que está por venir? Gustavo, yo creo que tenemos problemas muy acuciantes, muy graves en este país, no solo la inseguridad. No hay una definición de por dónde puede resolver el tema de la profunda crisis económica y social que nos afecta. Y yo no veo ninguna fuerza política ni ninguna propuesta de ciertos sectores que apunten en ese sentido. Yo personalmente esperaría, porque bueno, nunca ha sido un misterio a cual tendencia política yo estudié adscrito, yo esperaría desde que los sectores sociales, los sectores de izquierda puedan recomponerse una propuesta mucho más democrática y mucho más comprometida con los intereses de los sectores marginales de este país, de la gente que más lo necesita. Esa podría ser una salida. Habría que esperar si eso es posible. Lamentablemente estamos todavía enfrentados como tendencia política estas lógicas de fraccionamiento, de canibalismo que son tan perjudiciales. Pero por ahí podría aparecer una opción que marque una distancia con la que hemos vivido las últimas dos décadas. Y como ve hasta el momento la organización de la izquierda para estas elecciones, hay un candidato por unidad popular, hay un candidato socialista, hay un anuncio de que la dirigencia de la CONAI, el señor Raiza, eventualmente podría ir de alguna manera en forma conjunta con la revolución ciudadana. A ver, esas propuestas, esas iniciativas suelen ser muy comunes en la política, es decir, lanzar candidatos para luego poder negociar. Habría que esperar que estas iniciativas concluyan en algún tipo de acuerdo y una tendencia política más hacia la izquierda que pueda plantear una renovación, no solamente de la política, sino una renovación de la propia administración del Estado, que es fundamental para poder resolver los problemas del país. Todavía no está nada dicho, Gustavo, todavía tenemos algunos meses para que estas definiciones vayan cojando. Yo solo le expresaba cuál sería mi anhelo, mi aspiración de que al final pudiera surgir una opción coherente con visión de largo plazo desde la izquierda. Lo que le estoy diciendo es un anhelo, no es tampoco tan sencillo ni tan fácil de conseguirlo. Bien, le agradecemos mucho por su presencia. Gracias, Gustavo, gracias, Rosana. Declaraciones del licenciado Juan Cubi, analista político, experto en temas de desarrollo. Son las ocho